¿Qué son las medidas de pensión? Yo le decía, usted la invito, tráigame a una persona que se le deba más de un mes. No existe. Dicen ellos, 300 personas. Tráigame a una persona que se le deba una. Le doy tiempo. Estaban arriba gritando. Le doy tiempo a que vaya la persona de arriba. ¿Pero por qué no los invita usted a que bajen? Una. Que venga una persona que le diga que se le debe más de un mes. No, en serio. No, invítelos usted a que bajen. Dice al comisionado que bajen. Que invita una persona. Una persona que se le deba más de un mes. ¿A quién? Que baje una persona que se le debe más de un mes, dice. ¿17 qué? Sí, él dice que bajen. Él dice que bajen. Ah, él dice que bajen. El pasado de septiembre. ¿A quién se le debe más de un mes? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién de ustedes se le debe más de un mes? Que baje, dice. Yesenia, una persona se le debe más de un mes. Él le va a pagar triple. Se le va a dar doble. ¿Y a ustedes? No se le debe todo el mes. Todo el mes, ¿verdad? Solo todo el mes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es este mes el que se le debe? Sí. Eso es con el PNUD. Pero lo que quería dejar claro es que lo que se le debe es este mes. 45 mil. Correcto. Es este contrato. Este último contrato que venció hoy. 45 mil. Este último contrato que venció hoy es el que se le debe. 45 mil. De acuerdo. ¿Eso le paga cada uno? 25 mil. No, no. ¿Cuánto le paga cada uno, comisionado? No se fíjese. Eso es el PNUD. ¿De cuánto le paga? ¿Cuánto le paga? ¿Cuánto le paga? Ahí viene, dicen. A ver, una persona. Venga, que baje, dice el comisionado. No, lo maneja por el PNUD. ¿Por qué no bajan? ¡Baje! ¡Baje! No, pero, miren, yo no quiero entrar en polémica. Solo quería demostrarles. Bueno, es mejor que lo aclare porque ellos dicen que los van a despedir. No solamente porque estaban reclamando el pago. Claro, es que mire, eso sí es cierto. Si ellos están haciendo una manifestación mentirosa, tienen que tener amonestación. Entonces, si alguien de ahí están diciendo, miren, tienen varios meses que no nos pagan, y no es cierto, están buscando hacer daño al proceso. Por eso yo les pedí que lo aclarara, comisionado, porque ellos, sí, porque ellos están diciendo que los van a despedir. Lo vieron, ¿verdad? Bien clarito. Bueno, gracias. ¿Cómo está el comisionado? No, bueno, no se... ¡Buenos, no, no, no! ¡Buenos, no, 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 no! ¡Buenos, no! ¡Buenos, no, 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 no! ¡Venos, no, 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 no! ¡Es que vale! ¿Cómo está el comisionado? Gracias.